En los músculos del pueblo, Platero y yo entramos al terío por la inmensa oscuridad morada de la calleja miserable que da el río seco, los niños pobres juegan a asustarse fingiéndose en el niño, uno dice que no ve, otro se acercó, otro se echa un saco a la cabeza luego, en ese brusco cambiar de la infancia, cuando llevan unos zapatos y ellos su madre, ellos sabrán cómo le dan de comer, se creen unos príncipes mi abad tiene un reloj del pata y el mío una escopeta y el mío un caballo reloj que levantará a la madrugada, escopeta que no matará a nadie y caballo que llevará a la miseria luego, en el coro, una niña con voz débil, hilo de cristal acoso, canta con voz entonada soy la vidurita del conde de Oresto, sí, sí, cantad, soñad, pronto al amanecer la primavera asustará con un bendito enmarcalado de invierno, vamos, Platero mira Platero, que de rosas caen por todas partes, rosas azules, rosas, blancas, sin color diríase que el cielo se les hacen rosas, mira cómo se me llenan de rosas la frente, los hombros, las manos, qué haré yo con tantas rosas, sabes tú quizás de dónde es esta blanda flora, que yo no sé de dónde es, que en internet llega a día el paisaje y lo deja dulcemente rosado, blanco y celeste, como un cuadro de Frey Angélico, el que pintaba el cielo de rodillas, de las siete galerías del paraíso, se creyeron que tiran rosas a la tierra, cual es una nevada tibia y vagamente colorida, se quedan las rosas en la torre, en el tejado, en los árboles, más rosas, mira Platero como todo lo fuerte se hace con su torno delicado, para este Platero, mientras suenan ángelos, que esta vida nuestra pierde su fuerza cotidiana, y que otra fuerza de adentro, más altiva, más constante y más pura, hace que todo como insultadores de gracia, suba las estrellas, que ya se encienden entre las rosas, más rosas, tú sos que tú no ves Platero, y que alzan más samente al cielo, la noche cae, la noche cae. La noche, brumosa, ya y morada, vaga claridad, malva y verde, perduran tras la torre de la iglesia, el camino sube, lleno de sombra, de campanilla, de fragancia de hierba, de canciones, de cansancio y de anello, de pronto, un hombre oscuro, con una gorra y un pincho, roja en instante la cara fea, por la luz del cigarro, baja a nosotros, de una casucha miserable, perdida entre sacas de carbón, Platero se amedrenta, va algo, vea usted, mariposa blanca, el hombre quiere reclamar su pincho de hierro en un sedancillo, y yo le evito, abro la alforja, y él no ve nada, y el alimento ideal, para salir de cándido, sin pagar su tributo a los consumos. He ido a darle agua a Platero, en la noche serena, toda de nubes blancas y de estrellas, se oye, desde allá arriba, desde el silencio del corral, un incesante pasar de claros silbidos, son los patos, van tierra adentro, huyendo de la tempestad marina, de vez en cuando, es como si nosotros hubiéramos ascendido, o como si ellos hubieran bajado, se escuchan los ruidos más leves de sus alas, de sus picos, horas y horas, los silbidos seguirán pasando, en un huido interminable, Platero, de vez en cuando, deja de beber, y levanta, como yo, la cabeza a las estrellas, con una blanda nostalgia infinita. Dulce Platero, trotón, burrillo mío, que te llevaste mi alma tantas veces, solo mi alma, por aquellos hondos caminos de Nópales, de Malva, de Madreselva, a ti este libro, que habla de ti, ahora que puedes entenderlo, va tu alma, que ya pase en el paraíso, junto al alma de aquellos paisajes almonteños, que también habrán subido el cielo junto a la tuya, que lleva en tu lomo de papel a la mía, que caminando entre zarzas y en flor, a tu ascensión, se hace más buena, más pura, más pacífica cada día. Si yo sé que, a la caída de la tarde, junto a los olompéndoles y los azabares, llego lento y pensativo a un arajal solitario. Alpino que arrulle tu muerte, tú, Platero, feliz en el prado de rosas eternas, me verás detenerme ante los lirios amarillos, que habrá brotado en tu descompuesto corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!